Servicio de Plomería y Gas Robert, profesional en plomería con matrícula de tercera categoría. Instalación de agua fría y caliente en termofusión o roscado, instalación de tanques y cisternas de agua, destapación de inodoros, desagües de cocina. Teléfono 011-4942-5279. Servicio de Plomería y Gas Robert, Pichincha, 1289, Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!